No le pudieron quitar a una pelvis su dinero Como ya andan tan peladas Trove, trove compañero Me puse a escoger a cuervo Porque yo me siento pleno Porque si voy a perder Yo pierdo con uno bueno El que se las tira lindo El que se las da bonito Ahora si venga a ver Dígame como es papito Hoy Tizón se va derecho Directo pa' la actitud Como comenzó perdiendo Nada más con la actitud Yo no sé pa' qué me llama Para qué es que me demande Porque usted es el más alto Pero yo soy el más grande Dice que él es el más grande A la hora que él probaba Pero un momento compadre Era que Tizón no estaba No más míreme usted bien Y repáreme la pinta Usted no proba conmigo Conmigo cosas distintas Le voy a mirar la pinta La pinta con que entretiene La barriga y camionero Tan berraca que usted tiene Parece es un camión gordo Desde los pies hasta el seño Donde se caiga en la costa Lo saquean los costeños Siempre salen con lo mismo Era lo que yo decía Pues tan solo tienen trovas Para la barriga mía Usted que está en Bogotá Y flaco como un alambre Sepa que no es culpa mía Si se está muriendo de hambre Yo no estoy en Bogotá Le quedó mal el cajón Con su tele al periodista Que le dio la información Además flaco no estoy Deje de ser tan reacio Que esta flacura es preciosa Porque es cuerpo de gimnasio Una flacura preciosa Hombre lo que estoy diciendo Pues lo único que veo Que de hambre se está muriendo A ver, vóltese pues cuerpo Ya que esto es tan agrandado Nomás mírele la pinta Pálido y culichupado Ese es mi estilo leída Porque yo amo leer Y yo amo ejercitarme También pa' poder crecer Y así con armonía Todo mi cuerpo calibro Porque aquí levanto libras Y aquí levanto libros Eso es su estilo de vida Ya le entendí el desafío Haga el favor y respete Este es el estilo mío Una persona agradable Negro de Copacabana Y yo me puedo comer Lo que a mí me dé la gana Lo que a usted le dé la gana Eso no se escucha bien Una cosa es que usted quiera Y otra es que se lo den Negro de Copacabana Ojo que esto está caliente Se puede tocar Alguno se dice afrodescendiente Ay, 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 Dios